¿Lindos? Bueno. ¿Está? Bueno, el Intendente de la Ciudad de Corrientes presenta y presentó la segunda edición de la Feria del Libro en el regimiento, ex-regimiento de la Costanera. Un acontecimiento magnífico, cultural para todos los vecinos de Corrientes. Se realizará del 8 al 14 de julio. Se duplican los stands, se va a duplicar la cantidad de expositores, revalorizando sobre todo a los escritores correntinos. Va a haber más de 15, vienen escritores famosos a dar charlas y a presentar libros. Así que esperamos a todos porque la verdad que va a ser unos días realmente de elevar la cultura, para todos. Es una fiesta para todos los vecinos, donde también va a haber festivales, va a comenzar al mediodía y a la mañana hasta las 22, terminando y culminando con un festival. Va a inaugurar La Mosca, va a estar Palavicino, va a estar Mario Bofill, vamos a tener una noche de carnaval, pero lo importante es que los libros, para todos aquellos amantes, lectores, va a estar a mitad de precio. Así que va a haber arte moderno, se va a interactuar adultos con niños en la lectura, va a estar un tráiler de Paca Paca. Y también van a ver, por primera vez, la sala de cine de 3D del Inca, el Instituto Argentino de Cine y Audiovisuales, que va a presentar la película Buscando a Andresito y Pallé, con el cineasta correntino Camilo Gómez Montero. Así que realmente van a ser unas jornadas para encontrarse, para aprender, para compartir y para disfrutar. Eso es lo que busca, porque Corrientes crece y queremos que siga creciendo. Muchas gracias.